¿Qué tal amigos? Buen inicio de año. Quiero contarles dónde estoy. Estoy aquí en una vulcanizadora. Bueno, la historia es la siguiente. Ando muy cerquita. La historia es la siguiente. Resulta ser que andaba yo allá por Zumpango. Tierras peligrosísimas, peligrosísimas, que hasta los perros son perros chacalones. Y resulta que, miren, me mordieron mi llanta. Así que venimos aquí con mi amigo, el de las talachas, para repararla. La cosa es que yo estaba dando vueltas y se me acercaron los perritos. Ah, ¿ya la parchaste? Ah, mira, le voy a enseñar a mis seguidores cómo quedó. Resulta ser que aquí la mordieron, miren. Le dieron unas mordidonas. Ándale, los derechos de autor, tú sí sabes para los videos. Y aquí me dice mi amigo que sí queda, ¿verdad? Sí, sí, claro, sí, sí queda. Bueno, estamos aquí en Valle de Chalco, en mi cuate. Vamos a ir de comercial. ¿Dónde estás? Aquí en Navidad, Botemos, en Amplares Marrón. Frente al Oxxo. Frente al Oxxo, exacto. Frente al Oxxo o Oxxo. Y bueno, resulta que me dice ser que sí va a tener salvación. Eso, bueno, va a ser barato. Nos va a salir en 160. Pensé que iba a salir más caro porque el susto fue tremendo, déjame decirte. Y bueno, resulta ser que estaba yo dando la vuelta y se me acercaron un montón de perros chacalones, pero no ladraban, no eran agresivos. No se veían así como que te fueran a hacer algo los perritos. Cuando de repente, del lado de la fascia, me empezaron a rodear, así, uno por uno, uno por uno. Y de este lado, pues obviamente yo voy aquí con mi cabezota asomándome. Y lo que hacía yo es que la hacía así con la puerta para que se fuera. Y el perro empezó a hacer así como pequeños pellizquitos. Y en uno de esos, escuché el... Yo dije, claramente ya le dio a la válvula, que es la parte más frágil de una llanta. Le dieron a la válvula. Fue mi primera impresión. Dije, ya, me rompió la válvula. Y no, resulta ser que hice unos buenos mordidones. Le dio unas buenas mordidones allá a la llanta. Y bueno, no lo esperaba. No esperaba que los perros me atacaran, que me chacalearan de esa forma. Esas son llenas. Allá el gobierno de Zumpango. Métalos al zoológico en vez de tenerlos en la calle. Porque, o sea, la presión que tiene una llanta es bastante. Son 35, 40 libras. Y aún así el perro puesta la llanta. O sea, no. Diríamos, no, pues estaba ahí en el piso medio mal inflada. No, este cuate le mordió, le mordió. Y bueno, pues esa es la historia del día de hoy. Mi primer video de año. Contándole la historia de lo que me pasó ayer. 31 allá en las tierras de Zumpango. Las peligrosísimas tierras de Zumpango. Si van para allá, aléjense de los perros. Porque sí, sale tremendamente caro. Y bueno, pues aquí, en esta talechería así, muy clásica. Muy de aquí de Chalco. Allá está, miren, Chalco, Tláhuac. Aquí es donde me están reparando mi llanta. Y bueno, pues gracias por ver este video. Me ando cayendo, ando iniciando el año con el pie izquierdo. No, con la llanta izquierda. Bueno, gracias por ver este video. Si a ustedes les ha pasado algo con algunos perros, déjenos en los comentarios. Suban fotos, compartan sus experiencias con los perros salvajes de la ciudad. Y bueno, cuidado con los perros. Allá en los municipios les encargamos que manden la perra de vez en cuando. Los perritos que no tengan collar, pues hay que levantarlos. Porque realmente son un peligro para la sociedad. Y digo, a lo mejor era tierra de los perros, pero pues ya te habíamos puesto nuestro asfalto ahí. Y así que ya era propiedad de los humanos. Cuidado con los perros. Cuidado con todos los animales que andan en la calle. No los acaricien, no los toquen. Porque a veces los perros pueden ser muy violentos. Ya lo vimos aquí con mi llantita. Bueno, me voy ahora sí porque me estoy despidiendo y no me voy. Saludos. Feliz inicio de año. Recuerden, manita arriba, suscribir, compartir, comentar. Y como siempre, hasta la próxima. Chao, chao.